Ya estoy dentro. Recibido. Ahora enciende el ordenador. Contraseña de ETV. Vaya, pues... A. Jessica. Lecher. Lógico que las veces que andado en ETV se ha escrito un crimen era eso, Mr. Bean. Busca los archivos de Vaya Semanita. Ya está. Aquí. Aquí están todos los sketches. Perfecto. Pues bórralos, que no quede ni uno. Listo. Ya no queda ni un sketch. Ni siquiera los de Jonan. Menos mal. Es la única forma de que ETV no pueda repetirlos. Así tendrán que llamarnos para grabar nuevos programas en septiembre. Vuelve Vaya Semanita. ¡He borrado hasta los westerns! No juegas. ¿Estás loco? Te acabas de cargar ETV. Me? ¡Ah! ¿Qué?